El principal objetivo de la reforma educativa es que la educación pública, básica y media superior, además de ser laica y gratuita, sea de calidad, con equidad e incluyente. Debe garantizar que los estudiantes reciban aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida. Por ello es indispensable identificar los conocimientos, actitudes y valores que los estudiantes tienen para alcanzar su pleno potencial. Es así que en la secundaria Guillermo González Camarena han optado por la implementación de talleres adicionales, como lo explica su director, Raimundo Padilla Carro. La Escuela Secundaria Técnica Nº 36, a partir de la currícula que tiene el Programa de Estudio de Educación Secundaria, trata de fortalecer algunos aprendizajes más a los jóvenes, para que en un futuro ellos tomen un perfil, ya sea a nivel licenciatura o a nivel ingeniería. Los talleres que la escuela imparte en nuestra clase es el taller de Astronomía, el taller de Robótica, tenemos el taller de Artes Plásticas y tenemos el Laboratorio de Ciencias. Uno de los clubes más antiguos es el de Astronomía. Se formó con la finalidad de que los estudiantes se interesaran por el mundo que los rodea. ¿Qué es un telescopio? Un telescopio es un instrumento óptico que nos ayuda a identificar cuerpos muy lejanos, ya sean cuerpos celestes o astros celestes. Cristian Roldán, estudiante de tercero de secundaria, es uno de los integrantes del Club de Astronomía. Él, junto con sus compañeros, es capacitado por la asesora Minerva Chávez, quien busca inculcar en cada uno de ellos el interés por el universo. La finalidad de mi secundaria primordial es precisamente desarrollar las competencias en los alumnos. Desarrollar competencias que ellos sean capaces de superar los retos que una vez como alumnos, como agresados a la institución, pues se les presenten en su vida cotidiana. Hay que ir encauzando a los alumnos para que se inclinen por la ciencia también, por la investigación científica. El laboratorio de ciencias es otra de las opciones. Aquí los estudiantes desarrollan sus habilidades en química de una manera divertida y útil, explica la alumna Raquel Candia. Al venir a nuestros talleres, pues no solo es para decir, entrego las prácticas y ya tengo calificación. No, estas prácticas nos ayudan a comprender los temas y por supuesto que llevarlos a cabo en nuestra vida cotidiana. Con este tipo de actividades se busca que los alumnos no solo obtengan buenas calificaciones, sino que desarrollen habilidades y aptitudes para forjar los perfiles universitarios. Con este tipo de actividades, hasta se nos antoja regresar a la secundaria. En el club de robótica, como lo explica su asesor Armando Palma, se fortalecen las habilidades matemáticas e incluso el manejo de la ira. Ellos desarrollan las habilidades físico-matemáticas, tenemos que ver cuestiones de programación también. Deben manejar mucho la frustración porque no sale siempre a la primera. Ellos deben estar acostumbrados a intentar hasta que salgan. Este es otro modelo que es RCX, que es un poco más antiguo. Con este ya se pueden hacer carros, se pueden hacer un clasificador de piezas como este. Esta secundaria cuenta además con un interesante taller de artes, en el que se enseña a dibujar con una técnica 3D y pintura fluorescente. Así como en la secundaria técnica de La Joya, cada vez son más las instituciones de nivel básico, medio y superior, las que se interesan por desarrollar el potencial de los estudiantes, tanto en lo cognitivo como en lo físico, social y afectivo, para que estos, a su vez, se realicen plenamente y participen activa, creativa y responsablemente en la sociedad. Con imágenes de Miguel Alariz, edición Adrián Vargas, Marina Lovera, Ahora Noticias.